y ah ya de tanto salas siento como a ver una de riel camacho wey recargatela otra marcos querias oir una de riel camacho estas viendo todavia estoy viendo todavia pero si le dijiste que te toque y tu estas alla con el celula ya vi la camara ya no va poder a ver a ver a ver a ver wey echate otra pero no lo aflojas pero no lo aflojas dejelo vente para acá topi vente para acá mamá ve ve la llorola y esa nomas la partecita que no hay que que me seas estoy sucio mamá como va no seas cochino tengo caca del pego ahorita la limpie no no puede eso el manecero wey no 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 Ahí está con la guitarra a doce cuerdas Y la fíjate, ¿qué hubo? Ah, ¿estás grabando? No lo habías visto Yo pensé que estaba viendo sus videos En viciado Síguele pues, cabrón Mamá con la movie Ah, tú dos movies Mamá con la movie ¿Cuál otra, güey? ¿Cuál otra, güey? El que no nos acordamos cómo empezaba el otro día Esa está perro, ¿no? Canción de canciones No necesitas tener un lunar Para que seas mi linda güerita ¿Cómo es eso? Ni la arena ni mi alma del granal No necesitas, no necesitas, no necesitas, no necesitas otra Ah, pues ¿Cómo empieza el karma? Oh, sí El karma Muy bien Ahí está Ya, ya lo regué, espérate Me confundo Ok Ok Nací en el agua caliente No, yo no puedo cantarla No, yo no puedo cantarla Ahí la llevas, güey Esa me gustaría pa' entrada pa' un corrido Hace pedazos que es ahorita Toma 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 la almohada Toma Avientate un freestyle ¿Cómo le llamas? Un freestyle ¿Cómo le danse? Sí ¿Cómo le danse? En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros plomazos fue el primero que corrió Gabino cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los peres que aquí termino su vida No No No